Música Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Esta noche les presentaremos un perfil del preso político Nairobi Olivas, un estudiante de la UNAM León que cumplió 18 años en las protestas de abril. Hablaremos sobre las implicaciones que tiene para el país la imposición de un Estado policial después de la prohibición decretada este viernes para impedir el derecho constitucional a la libre movilización. Y aquí en el estudio estarán con nosotros los expertos en temas jurídicos Gabriel Álvarez y José Palé. Les presentaremos un reportaje especial desde las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur sobre la tragedia de ser niña en el Caribe nicaragüense. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Música El alto comisionado de las Naciones Unidas reveló que en el mes de octubre, 150 ciudadanos han sido capturados de forma ilegal por el régimen orteguista. En Somoto, fueron detenidos la profesora Ana Cecilia Hooker y el empresario Gonzalo Hernández Cáceres luego de participar en un plantón en el que cantaron el himno nacional. En Managua, el joven universitario José Ramón González fue secuestrado por agentes de la policía. González es vocero del Movimiento 19 de Abril en la Universidad Nacional Agraria UNA y es uno de los delegados ante el diálogo nacional. La persecución y las detenciones ilegales se han ensañado contra los líderes del Consejo Nacional en defensa de nuestra tierra, lago y soberanía. De los 15 dirigentes del Movimiento Campesino, 6 se encuentran detenidos en la modelo, 5 están en el exilio en Costa Rica y el resto intenta protegerse de la represión. Medardo Mairena y Pedro Mena fueron los primeros detenidos, luego capturaron a Ronald Iván Enríquez y Víctor Díaz. La semana pasada, la Policía Nacional arrestó de manera separada a Mario Léner Fonseca y Freddy Navas. En el exilio se encuentran Francisca Ramírez, Juanita Juárez, Elva Montiel y Henry Ruiz. La Unidad Nacional Azul y Blanco demandó la destitución del Humberto Campbell como vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. La exsecretaria política del Banco Central, Ligia Gómez, señaló a Campbell como uno de los ejecutores de las órdenes de Rosario Murillo para reprimir las protestas cívicas en abril. En una entrevista a esta semana, Gómez reveló que el magistrado electoral participó junto con Fidel Moreno en las reuniones partidarias, donde se ordenó reprimir con todo a los ciudadanos. Desde febrero pasado, Campbell ejerce todas las funciones de presidente del Consejo Supremo Electoral, incluyendo presidir las elecciones regionales previstas para marzo de 2019. Una veintena de partidos está lista para participar, la mayoría en alianza con el oficialista Frente Sandinista. La militarización y ocupación ilegal de propiedades privadas en diferentes departamentos de Nicaragua han ocasionado una pérdida económica global de 17 millones de dólares. Un reporte de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC, señala que unas 5.480 manzanas de tierra continúan tomadas por simpatizantes armados del gobierno. A pesar de que se han liberado algunas propiedades, 9.010 personas han perdido su empleo por esta causa, según UPANIC. Las tierras liberadas pertenecen a 23 propietarios nicaragüenses, 7 estadounidenses, un canadiense y un mexicano. El precio internacional del petróleo bajó considerablemente en los últimos meses. Sin embargo, las compañías petroleras no redujeron los precios de los combustibles para los consumidores. Desde el inicio de la crisis política, las compañías petroleras congelaron los precios de los combustibles, lo que les ha generado unos 7.7 millones de dólares en ganancia. El mercado en Nicaragua está dominado por dos empresas, Puma Energy y la distribuidora nicaragüense de petróleo. La DNP Petronic ha sido vinculada al control empresarial de la familia presidencial. Según investigaciones de medios locales, fue financiada con fondos de Albaniza y Albacaruna. Volviendo a Nicaragua, la encuesta Latino Barómetro 2018 revela que el gobierno de Daniel Ortega tuvo una caída de 44 puntos porcentuales en la aprobación de los ciudadanos. El gobierno pasó de tener una aprobación del 67% en 2017 a un 23% en 2018. Esta es la peor calificación que ha obtenido el régimen desde que asumió el poder en el año 2007. El Ejército y la Policía Nacional también experimentaron una abrupta caída en los niveles de confianza de la población. Las Fuerzas Armadas tienen un 22% de confianza, la Policía Nacional apenas el 21%. Según Latino Barómetro, las instituciones que generan más confianza entre los ciudadanos son la Iglesia Católica con 69% y los medios de comunicación con 44%. La Policía Nacional negó el permiso para que este domingo se llevara a cabo una marcha cívica en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer. La manifestación fue convocada por el Movimiento de Mujeres Feministas y la Unidad Nacional Azul y Blanco. La Policía señaló en un comunicado que no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado. La Unidad Nacional Azul y Blanco rechazó el alegato policial por ser amenazante y violatorio de la Constitución y anunciaron que seguirán demandando ejercer el derecho a la movilización pacífica. Es absolutamente falso que la marcha tuviera como propósito promover actos vandálicos y de terrorismo para afectar a la familia nicaragüense en las merecidas celebraciones de la Purísima. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Managua catalogó la prohibición como una grave violación contra los derechos humanos. Seguiremos insistiendo porque nos asiste la razón, nos asiste la Constitución, nos asiste el derecho a movilizarnos. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y a propósito de lo que ocurrió este viernes, cuando se oficializó un estado de excepción con la militarización del país que ha impuesto el comandante Ortega para impedirle a la población que continúe manifestándose de forma cívica en contra de su dictadura. Estamos ya ante un punto de agotamiento político en la vida del régimen Ortega Murillo. Desde hace siete meses, después de la matanza de abril que provocó el peor baño de sangre de la historia nacional, el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, se encontraban política y moralmente inhabilitados para gobernar. Pero algunos sectores influyentes dentro y fuera del país consideraban necesario que el propio Ortega formara parte de las negociaciones para lograr un proceso de transición pacífica y constitucional y que su renuncia a la presidencia debería darse después de las elecciones anticipadas para que no se produjera un vacío de poder. Sin embargo, la escalada represiva del régimen de Ortega, que empezó con la operación limpieza, continuó con la detención de más de 500 presos políticos y ahora se reafirma con la prohibición del derecho a la movilización pacífica, evidencia que Ortega ya no está gobernando Nicaragua. Por el contrario, es un factor de profunda inestabilidad y de gobierno que se mantiene en el poder únicamente por la fuerza del terror violando la Constitución. La presidencia de Ortega ya no solamente está agotada para gobernar, sino además para negociar una transición política. En consecuencia, la única salida posible para el país empieza con la renuncia de Ortega y Murillo al poder lo más pronto posible para lograr una salida pacífica y constitucional con un nuevo presidente elegido entre los diputados de la Asamblea Nacional a quien le corresponderá negociar la reforma electoral y las garantías políticas de unas elecciones anticipadas. El partido Frente Sandinista, el Ejército de Nicaragua y la Corte Suprema de Justicia enfrentan el dilema de hundirse con Ortega aferrado al poder o de facilitar su renuncia y una transición constitucional antes de que el caos económico arrase con todas las instituciones del país. Mientras tanto, el movimiento autoconvocado seguirá demandando la salida de Ortega del poder a pesar de la represión, hasta que en Nicaragua se reestablezca el derecho a la democracia y a la justicia sin impunidad. Vamos a una pausa y regresamos con la historia del estudiante Nairobi Olivas, uno de los presos políticos más jóvenes de la dictadura Ortega Murillo. Nairobi Olivas es un estudiante de Derecho de la UNAM León que participó en las primeras protestas contra las reformas a la seguridad social y en demanda de autonomía universitaria. Hoy se encuentra detenido y procesado por el régimen acusado de presunto terrorismo. Yader Luna nos cuenta su historia. Eso es lo que él pide, que no desmayemos. Y como él dice en su eslogan, Fuerza Nicaragua, Fuerza Nicaragua, Fuerza Nicaragua. Ese es su grito de guerra, Fuerza Nicaragua. Ese es el mensaje que le manda al pueblo a él, Fuerza Nicaragua. Nicaragua se involucra en estas protestas a partir del 18 de abril, que fue cuando los ancianos decidieron manifestarse, ¿verdad? En contra del 5% que les iban a deducir. Y él estaba como un día normal de clases, que salió de casa. Y cuando vio era que venía la protesta de los ancianos y donde había mucha violencia, él quiso retornarse como para irse a proteger a la facultad, pero cerraron las puertas. Y le dije, pero no porque vos andés ahí, no porque vos andés protestando, te van a escuchar. Es que no solo es mi voz. Es todo un pueblo que está levantado y este pueblo quiere un cambio. Y vamos a seguir en la lucha. Amor, no andés más allí. Solo sos vos, mi hijo y tu hermanita. Solo son ustedes dos. Me estás dejando sola prácticamente. Y él me decía, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Y las veces que le decía, era su misma respuesta. Y por último, lo que le dije en la última ocasión, entonces, si no me haces caso, te voy a tener que sacar de la casa entonces. Le dije, entonces me dijo, está bien, no importa. Yo me puedo ir a otro lado, pero si usted me está corriendo, está bien, me voy. Pero no, yo lo hice en manera de tomar presión en contra de él y que él puede reflexionar y que dijera, mi mami me está corriendo. Y no, yo no me puedo ir de la casa. Y lo que me dijo, esa fue su respuesta. Siempre me dijo, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, y si usted me está corriendo, entonces me voy. Que la autonomía universitaria, más allá de ser un derecho de defenderla, también es un deber y compromiso con ella, según nuestros estatutos. Recordarles que la autonomía universitaria... Como yo siempre apoyaba al partido de gobierno, para mí, pues, el gobierno era lo máximo, lo único. Y para mí no existía nada más que el gobierno, pues, sobre todo el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ese era mi partido. Yo le decía que no anduviera en eso, que podía traer problemas, y entonces él me decía, no, papá, me dice, usted siempre es lo mismo, siempre apoyando al gobierno, siempre se pone molesto, y entonces discutíamos en ese sentido. No es que peleábamos, discutíamos. Entonces me decía, no, si usted sigue es lo mismo, mejor me voy. Daba la vuelta y se iba. Regresaba y me decía, volvíamos a... Mira, quiero platicar con vos. Si iba a platicar lo mismo, entonces vamos a quedar en lo mismo. Nos quieren expulsar de nuestra universidad, por luchar por nuestra autonomía universitaria, la autonomía que nos había dejado Mariano Fielo Gil, pero qué van a saber ellos si no saben ni leer. Yo fui coordinador de los CDS en mi tiempo, entonces yo siempre anduve con el Frente Sandinista a ojos cerrados, y yo era voto duro, a ojos cerrados, votaba por el Frente Sandinista en cualquier elección. Pero con esto que ha pasado, con esto que me tienen detenido a mi hijo por una causa injusta, no puedo yo seguir apoyando a quien yo apoyé y a quien me está dándole esto acá mortal, porque es mi hijo, y es un muchacho jovencito que acaba de cumplir 18 años. A Nairobi se le está procesando por... Tiene dos acusaciones, de la quema del CUN, saqueo al CUN, muerte de Cristian Cadena, que lo quemó de los negocios aledaños en una, y la otra habla de un joven de apellido Mendiola, no sé quién es, lo desconozco completamente, de que lo secuestró, que lo lesionó, que lo amenazó, que le robaron un vehículo, y de todos los delitos que se les están imputando ahorita a los jóvenes. Pero tengo la fe en Dios y la confianza en las pruebas que tenemos de que se va a dar a demostrar de que Nairobi para esas fechas no estuvo en esos lugares. Nairobi siempre es un muchacho alegre, a pesar de que lo tienen detenido, él siempre tiene la moral en alto, y él siempre pide a la población que se mantenga siempre solidaria, siempre fuerte, y que no desmaye, porque al fin y al cabo algún día saldrá, tarde o temprano, y que también algún día esto va a terminar, y algún día esto va a cambiar. ¡Fuerza Nicaragua! ¡Fuerza Nicaragua! Esa es la historia de Nairobi Olivas, uno de los más jóvenes de los 500 presos políticos de la dictadura Ortega Murillo, acusados por participar en la protesta cívica. Mientras tanto, hasta esta fecha, ningún policía o paramilitar del régimen ha sido detenido, investigado o procesado por su responsabilidad en el asesinato de más de 325 personas. Vamos a una pausa y regresamos con los abogados Gabriel Álvarez y José Palé. ¿Cuáles son las implicaciones de la imposición de un Estado policial en Nicaragua? Continuamos en esta semana y ahora vamos a analizar cuáles son las implicaciones políticas que tiene para el país y también para el futuro del régimen de Daniel Ortega la prohibición de una marcha cívica decretada este viernes por la Policía Nacional, una institución que depende directamente del comandante Ortega como jefe supremo de la Policía Nacional y que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA al suprimir el derecho constitucional de libre movilización y al no existir ningún control judicial sobre los actos del Poder Ejecutivo en Nicaragua se está instalando un efectivo Estado policial. Nos acompañan los abogados Gabriel Álvarez experto en derecho constitucional el doctor José Palé exdiputado y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Buenas noches José y Gabriel. Gracias por estar con nosotros. Gabriel, a finales de septiembre la Policía ya había decretado la ilegalización de las marchas. ¿Qué significa esta nueva prohibición que según la Policía se extiende no sólo a la marcha que se realizaría este domingo sino a cualquier otra en el futuro? Sí, en realidad la Policía había emitido dos notas de prensa. La segunda de ellas creo yo que había modificado un poco su primer referente conceptual y había dicho que quedaban prohibidas las marchas sin autorización. Entonces, luego de algún debate importante la Unidad Nacional Azul y Blanco decidió solicitar la autorización. Además, creo yo, con respaldo jurídico tanto a nivel constitucional en el artículo 54 como a nivel legal de legislación ordinaria en la ley 872. Como abogado, tu posición entonces era de que los organizadores de marcha debían de notificar a la policía la realización de estos actos. Así es. Así es. Yo creo que independientemente de que en algún momento Carlos Fernando, como se ha dicho y como es cierto, se ha marchado sin pedir permiso, sino simplemente notificando, son otros contextos políticos. El doctor Alemán, el ingeniero Bolaños en la presidencia con un talante indiscutiblemente democrático, independientemente de otras críticas que se pudiera hacer a alguno de ellos. En cambio, el comandante Ortega tiene una vocación antidemocrática y en la medida que ve en riesgo su poder, pues cierra todos los espacios políticos. Entonces, yo creo que además de la explícita referencia normativa en la ley 872, los criterios políticos, me parece a mí, que sostenían que lo más apropiado era cumplir con la legislación para una de dos opciones. O te da el permiso, como sería lo propio un Estado de Derecho y una policía profesional y apartidista, o te lo niega y queda aún más en evidencia la naturaleza dictatorial restrictiva de los derechos y el Estado de salvajismo en que nos encontramos ahorita. ¿Qué significa la prohibición? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice aquí no hay contrapeso judicial y por lo tanto se está estableciendo en Nicaragua, dice la palabra, un efectivo Estado policial. Efectivamente, eso es lo que Ortega ha venido construyendo y esta resolución de la Policía Nacional es un monumento a la arbitrariedad y a la negación de derechos porque no solo niega un derecho humano, un derecho constitucional que es el derecho a movilizarse, que para mí también se deriva del derecho a la libertad de expresión y que equivale la obligar a pedir permiso y negarlo a la censura previa para los periodistas o para cualquier ciudadano que desee expresarse. Y no solo niega los derechos en ese Estado policial en que ya no vale nada la Constitución, en que ha interrogado totalmente el título cuarto de la misma, sino que la Policía investiga, enjuicia, condena y sanciona a ciudadanos cuando trata de asegurar o asevera de que son ciudadanos que están involucrados en actos de terrorismo y que el objetivo de la marcha cívica y pacífica era seguir al golpe de Estado que ha quedado totalmente desvirtuado porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió la prueba al gobierno de Ortega y no pudieron dar ningún elemento para sostener esa falsa teoría. ¿Qué significa la suspensión de esos derechos constitucionales? ¿Es un golpe a la Constitución? ¿Es un golpe de Estado que está ejecutando el Ejecutivo? Es muy complicado, Carlos Fernando, pero yo, mi preocupación es que más que Estado policial que sí que lo es, porque hay una restricción a las libertades civiles y un exceso de intervención policial a priori y a posteriori y pues preventiva y represiva. El problema es que hay una arbitrariedad absoluta, es decir, puede haber un sistema dictatorial pero que haya un grado de previsibilidad. Sus leyes dictatoriales establecen claramente que los ciudadanos no tienen derecho a lo que en otros países democráticos pudiesen tener. Aquí no hay eso. Como la constitución cubana, por ejemplo. Exacto, hay un sistema dictatorial porque el cubano sabe a qué tenerse, sabe cuáles son sus muy reducidos espacios o esferas de libertad y las amplísimas oportunidades de autoridad y de poder del Estado cubano. En Nicaragua no existe eso, no sabemos cuándo, qué día un policía te va a quitar tu teléfono, te lo va a dar, si quieres te lo da o te lleva al chipote o no te lleva o te saca cuando le da la gana o la policía decide si sos delincuente o no sos delincuente, aquí el problema es que estamos en un Estado de naturaleza, casi un Estado pre-jurídico, pre-constitucional. Pero al existir esos derechos constitucionales que ahora están siendo suprimidos, insisto yo en la pregunta, ¿la Constitución está siendo anulada, este es un golpe a la Constitución? Definitivamente la Constitución no existe, ya es letra muerta, no la reconoce, este Daniel Ortega para mí ya no gobierna porque el gobernante juega en el marco de la Constitución, una Constitución que fue hecha a su medida, es decir, una camisa que la acomodó a su visión totalitaria, pero y esa misma camisa que él se hizo ya le explotó, de Ortega ya no negocia, no toma iniciativa, no juega, es un blibón que usa, lo único que tiene, la fuerza para imponer y va a durar lo que esa fuerza le permita mantenerse en el poder. Ahora, si el presidente no gobierna, como dice el doctor Palé, si no puede establecer consensos con los gobernados, si no puede establecer alianzas o entendimientos con los empresarios con los que administraba la economía hasta hace unos meses, es decir, ¿cuál es su rol? Si no gobierna, puede seguir en el poder de esa manera. Por supuesto que no puede seguir, yo estoy de acuerdo con el doctor Palé que él no está gobernando, no tiene ninguna iniciativa política y esa es la expresión de la resolución policial que vos comentabas, porque es una manifestación de la impotencia, la fuerza bruta sustituye o pretende disfrazar la impotencia del comandante Ortega para gobernar, entonces lo que está claro es que esta situación no puede ser indefinida, es insostenible por el deterioro económico y por el desgarramiento social, por lo tanto el comandante Ortega va a ser responsable, si él no asume y no cae en la realidad de que su estilo o su concepción para recuperar la estabilidad que había con los cambios estructurales que son necesarios, definitivamente vamos a la hecatombe, no creo que sea exagerado al utilizar ese término, con la hecatombe completa y definitivamente Ortega va a haberse obligado, ojalá, por criterios racionales y no por la fuerza de los hechos, a buscarle una salida al país y no se la está buscando, más bien la está cerrando. O sea, al cerrar el espacio político, al cerrar todas las puertas, al generar esta crisis adicional tanto a nivel internacional, porque al violar la constitución está entrando en contradicción con la Carta Democrática de la cual Nicaragua es suscriptor, pero tampoco puede el presidente gobernar. Si Ortega renuncia, hay una salida constitucional, hay un hilo constitucional que podría abrir un espacio para una negociación que definitivamente Ortega ya no pudo hacer eso antes y no lo puede hacer ahora. Definitivamente la constitución prevé escenarios, ¿verdad?, de una renuncia del presidente o de una ausencia del presidente ante una huida en una situación de absoluta gobernabilidad que él mismo está provocando. Pues para mí la última etapa de la tiranía es la etapa de la autodestrucción y con todas estas imposiciones de fuerza Ortega está empujando la falta de gobernabilidad del sumismo ejercicio del poder. Entonces, está autodestruyéndose destruyéndose y el escenario puede ser en el marco constitucional o puede ser ante un vacío que la sociedad tendrá que organizarse y buscar un mecanismo que logre la restauración de la república en un ambiente democrático para que todos los nicaragüenses puedan escoger libremente su propio gobierno. ¿Quién asume el poder en caso de una renuncia de Ortega y Murillo? Ambos son inseparables, digamos, como corresponsables de esta crisis. Es decir, ¿tendría que ser un diputado electo en la Asamblea Nacional? ¿Tendría que ser del Frente Sandinista? Yo quiero insistir en que mi manera de ver las cosas los nicaragüenses debemos hacer los esfuerzos supremos para que la salida sea dentro del marco constitucional. Y conecto con tu pregunta, si él renunciara que es una de las posibles salidas constitucionales, yo no dejaría por fuera ninguna plebiscito adelantar elecciones que puede hacerse constitucionalmente, una renuncia, lo que fuese que la constitución permite, yo creo que se debe explorar, el problema es que él no se sienta a hablar con nadie. Pero, siguiendo con tu pregunta, decía, el presidente de la Asamblea Nacional debe tomar de manera interina la presidencia de la República y en un plazo y en un plazo de 72 horas la Asamblea Nacional debe designar de entre sus propios miembros a quien va a terminar el periodo del comandante Ortega. Ese es el procedimiento constitucional. ¿Qué debe ser del Frente Sanitario? No, no debe ser en términos jurídicos, pero obviamente si ellos tienen una mayoría amplia, pues probablemente lo que habría que ver es quién pudiese jugar un rol que tenga un talante más dialogante. aquí se trata de salvar al país y tanto los sandinistas como los no sandinistas como los que todo mundo debe hacer los mejores esfuerzos y si debe ser alguien del Frente Sanitario pues habría que buscar a alguien que tenga un mayor un menor deterioro del prestigio personal y de su... Ahora, eso depende de cuál es la visión que el propio Frente Sanitario tiene de esta crisis. Si cree el Frente Sanitario que tiene futuro político como heredero delegado de una dictadura sangrienta que cerró todos los espacios políticos en el país, hay espacios para que desde el Frente Sanitario o de otras instituciones que no son partidarias como el Ejército pero que tienen un innegable rol político podrían tener una incidencia de apuntalar hacia una salida constitucional de ese tipo. Debería tenerla pero desgraciadamente la crisis nos está debordando a todos porque la crisis avanza aceleradamente y la falta de voluntad absoluta de diálogo de entendimiento de sentarse a encontrar una transición que conviene al Frente Sandinista porque la forma de asegurar la subsistencia sus principios sus ideas es lograr una transición democrática que esta crisis no les explote y no lo saque de la vida futura de la nación y una crisis que se está provocando que puede ser una salida constitucional ojalá sea una salida dialogada pero que también puede ser un conflicto social o que empuje a aquellos actores que creen que debe volver Nicaragua al ciclo histórico de la confrontación y la violencia. Cuando uno ve a un policía amenazando con un arma a una niña que le tira una piedra o amenazan a un ciudadano que está repartiendo rosarios en las calles catalogando eso como delito ya antes perseguían a los que ponían chimbombas azul y blanco sacaban la bandera azul y blanco pero ahora hasta distribuir un rosario o confrontar a un policía es también un delito es decir ¿qué convivencia puede establecerse en el país sobre esas premisas? No, ninguna sobre esas premisas no se puede establecer ninguna convivencia todo lo contrario yo digo sin ningún temor que es un nivel de enloquecimiento institucional que lleva a la mayor degradación social e individual pues y a una desprotección total de la ciudadanía hay una desolación de mecanismos a quien acudir entonces lo primero que habría que hacer para sentarse al lugar es cambiar esas premisas fácticas tiene que cesar la represión tiene que haber un respeto de la dignidad de la persona humana mínimo porque eso no va a recuperar la confianza pero es lo mínimo yo no creo que es posible hablar de un diálogo ni de una posibilidad de encontrar salidas constitucionales ordenadas pacíficas en este en este clima pues realmente espeluznante la unidad azul y blanco dice vamos a seguir demandando vamos a seguir protestando no vamos a exponer a la gente a la represión y sin duda la gente está buscando maneras de expresarse y por el otro lado o sea la economía se está deteriorando aceleradamente y la pregunta es los factores económicos la mediana empresa la gran empresa los grandes capitales son o no en esta en esta crisis podría ser o no en esta crisis un actor político democrático un actor de presión o simplemente están impasibles viendo que la economía vaya al despeñadero pues Ortega logró separar los intereses políticos de los intereses económicos fijó una frontera y amenazó a quienes lograran saltar esa frontera pero yo creo que ya cuando los empresarios medianos pequeños están viendo que sus negocios están desapareciendo se están destruyendo lógicamente van a ser actores para defender en primer lugar su negocio para vender el futuro del país y de sus hijos y tienen que necesariamente coincidir que la solución en este país es política ¿qué rol le atribuís a los grandes empresarios que fueron que tuvieron una responsabilidad o corresponsabilidad al brindarle estabilidad al régimen dictatorial de Ortega han tomado distancia han hecho algunos pronunciamientos sin embargo mucha gente dice bueno están o no ejerciendo presión para lograr esta salida yo creo Carlos que así como es justo reconocer las críticas que se le hicieron en su momento a los empresarios parece que son suficientemente fundamentadas igual de justo creo es reconocer que desde sus perspectivas desde sus intereses porque una sociedad plural están jugando un rol positivo en la recuperación de la democracia eso es el mensaje que yo recibo públicos que pudiese hacer más que pudiese bueno eso siempre es discutible pero me parece que en este momento están jugando un rol indudablemente a favor de la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho el gobierno prohibió las manifestaciones cívicas ha hecho prácticamente una equivalencia entre el derecho de petición que la gente hace que le dice al presidente y a la vicepresidenta renuncien y dicen que eso supuestamente es un golpe de Estado y el día de hoy ellos sacaron a sus propias fuerzas políticas a los empleados públicos a los partidarios del frente protegidos por la misma policía que prohíbe una manifestación cívica es una demostración de fuerza del gobierno si definitivamente es una demostración de una política de cero tolerancia al ejercicio de derechos ciudadanos pues todos los derechos que están consignados en nuestra constitución por esta política de Estado este Estado policial están restringidos no los toleren el régimen el régimen lo que quiere es ponerse una venda de los ojos no quiere darse cuenta o no quiere que se dé cuenta la gente pero si la gente sabe la gente está en contra aunque no se esté manifestando el malestar no lo va a solucionar con impedir que la gente se exprese en las calles y el control de las calles solo para los militantes del gobierno la profundización de el malestar nacional va a continuar ascendiendo y la crisis la está alimentando con sus propias actuaciones arbitrarias y de fuerza estamos en el borde ya del mes de diciembre Nicaragua va a vivir una navidad sin precedentes por la cantidad de presos políticos que no es comparable con ningún otro momento de la historia nacional estamos hablando de más de 500 presos políticos cuando en otras épocas la gente se movilizó por 5, 10, 15, 20 presos la mayoría de ellos del frente sandinista en los años 70 ¿cómo se proyecta este mes de diciembre? con dolor un sufrimiento infinito nosotros los presos los muertos los exiliados las familias divididas realmente parece de novela la situación de Nicaragua yo aprovecho tu reflexión Carlos para en la medida de lo posible enviar un mensaje de esperanza pues debe de hacer todo lo que podamos los nicaragüenses para salir de esta de esta fosa terrible que nos tiene metido pero entre esa gente que se movilizó hoy apoyando al gobierno pues hay también personas que están ahí por diferentes motivaciones vimos una ex secretaria política del frente sandinista en el banco central la semana pasada en este programa es decir hay mucha gente está por obligaciones por compromisos por presión por miedo es decir el sector público es hoy el principal soporte político del gobierno de Daniel Ortega si el sector público pero sobre todo yo creo que el sector armado ya la policía en primer lugar el ejército no ha tenido una actitud beligerante digamos pero sí con su pasividad también y luego en una tercera línea el sector público no armado pues los civiles son los que están sosteniendo ese es el único sosten del régimen de Ortega Murillo una última cosa la violación de esos principios constitucionales que mencionaba al inicio del programa libertad de expresión derecho de movilización derecho de petición que implicancias tiene esto en el debate regional continental que se está dando en relación a Nicaragua y al compromiso que el país tiene con la carta democrática interamericana es decir cambia en algo la posición de los países latinoamericanos del secretario general de la OEA estas violaciones bueno si nos atenemos a la condena fuerte del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso a través de su secretario el respaldo que le dio el secretario al Madro todo el mundo está viendo internacionalmente que Ortega dio un salto más ya al cerrar todos los espacios democráticos y todos los espacios públicos ya está consolidando un régimen que es inadmisible en las Américas del siglo XXI significa esto que podría tomar alguna acción en la OEA y abrir la discusión sobre el tema de la violación de la Carta Democrática para Nicaragua yo creo que sí a mí me parece que sí es viable y tiene suficiente solidez el argumento de que el artículo 20 de la Carta Democrática ya está la realidad nicaragüense ya puede encuadrarse dentro de ese artículo y las declaraciones y los tuits que vos señalabas que en los últimos meses hemos escuchado de los altos personeros de la OEA yo creo que va en esa línea de Carlos Manolo gracias doctor Gabriel Álvarez doctor José Palé estaremos pendientes de las reacciones en primer lugar de la comunidad nacional ante este cierre del espacio político prohibición de marcha cívica y también la reacción internacional sobre la violación a la constitución de la república vamos una pausa regresamos con un reportaje especial desde las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur la pesadilla de ser niña en el Caribe nicaragüense y ahora vamos a un reportaje especial sobre la pesadilla de ser niña en el Caribe nicaragüense una tragedia que se mantiene oculta ante la falta de instituciones del Estado y de la sociedad civil que se ocupen de proteger a la niñez y a las familias en condiciones de riesgo Carlos Salinas Maldonado conversó con algunas de las sobrevivientes del abuso sexual en las comunidades del Atlántico Norte y Sur y nos cuenta la historia a sus 17 años Alejandra sueña con ser pediatra la joven terminó sus estudios de secundaria y espera el próximo año inscribirse en la Universidad Huracán en su sede de la región autónoma del Caribe Norte Alejandra explica las razones por las que quiere especializarse algún día en pediatría me encanta tratar con los niños me encanta cuidarlos saber que están bien saber que nada malo les pasa poder poder estar saber que soy parte de que ellos crezcan sanos sus motivos esconden un dolor profundo su propia niñez fue una pesadilla yo sufrí abuso sexual por parte de mi propio padre desde los 12 años y fue hasta el año pasado que pude romper el silencio normalmente me amenazaba para que no dijera nada amenazaba con mi hermano con mi mamá más con mi abuela porque mi abuela es un poco enferma pues yo realmente le tenía miedo Alejandra dice que cuando era más pequeña su padre siempre la cuidó y a los 12 años ella pidió irse a vivir con él porque quería estudiar en el colegio y él se había comprometido a pagarlo mi mamá me dijo que está bien que no hay problema pasé navidad y en enero me matriculó y ya como como en tiempo de septiembre en el inicio de septiembre él comenzó a ponerse raro conmigo quería que yo esté durmiera con él en la misma cama él a veces me manoseaba comenzaba yo al inicio yo me sentía asustada no le asustaba de ninguna manera solo me quedaba quieta mientras él me tocaba después una noche yo estaba en mi cama en mi cuarto y él entró desnudo él comenzó a abusar demisexualmente aún sabiendo que mi otra hermana mi otra hermana menor estaba en la otra habitación mi hermana se levantó comenzó a llorar y él se levantó y se fue a ver lo que le estaba pasando y así me pude librar esa vez pero él ya había yo me había manoseado y había comenzado el abuso los abusos continuaron el hombre llegó a proponerle a la joven una inyección para evitar un embarazo Alejandra no podía hacer nada su padre la amenazaba y ella tenía miedo a la reacción de su madre él siempre buscaba un chantaje para chantajear a mi mamá también cada vez que llegaba a visitarme yo quería decirle algo llorando no podía porque comenzaba a platicar con mi mamá comenzaba a chantajearla y ya no me dejaba platicar con ella ya no podía contarle a mi mamá porque mi mamá ya no me creería me diría que la primera vez me dijo que seguro lo inventé para salirme de ahí para volverme a beber y me quedé callada en el colegio Alejandra conoció un chico y comenzaron un noviazgo la cercanía de ambos jóvenes alertó a los maestros que decidieron citar a los padres para conversar llegó la mamá del muchacho y por Alejandra su padre en la reunión ella se alteró ahí en ese en ese colegio hay una señora que me conoce desde muy chiquita y como mire que yo no paraba de llorar me llevó a su oficina y comenzó a hablar conmigo y en ese momento me sentía mal y le tuve que confesar lo que me ha pasado ella llamó a mi a mi pareja y yo le confesé lo que me estaba pasando porque yo no le quería decir nada por miedo a que él me dejara pero él me entendió y me dijo que me iba a ayudar comenzaron a contactar a una señora de del gobierno y me dijo primero hablamos por celular me conté lo que estaba pasando y me preguntó si estoy segura lo que voy a hacer y yo le dije que sí hablamos por medio de un celular de una amiga así que yo yo hablaba con la señora y le decidimos un día para ir a poner la denuncia oficiales de la estación de Bilby contactaron a la organización Nidia White dado que el padre de Alejandra había amenazado a las maestras en el colegio y a la madre de la muchacha la joven entró a un albergue de la organización y recibió atención psicológica la situación de violencia en el Caribe Norte es una alerta permanente es una alerta permanente porque los casos de violencia contra las niñas sobre todo no paran a diario tenemos niñas que se encuentran en situación de explotación sexual por ende es una situación prioritaria o que debería de tener una prioridad colectiva el tema de la violencia contra las niñas sobre todo hablando del tema de violencia sexual cuando sabemos que uno es la mayoría de los casos que se reportan pero también son los casos que tienen mayor lentitud en el proceso de recuperación de las niñas la violación de Alejandra sigue impune en un país donde la impunidad en estos casos es la norma Alejandra dice que teme por su hermana menor de 7 años la niña es hija de otra pareja de su padre de la que también se separó pero Alejandra asegura que la niña también fue sexualmente abusada ella dormía con él y normalmente él dormía desnudo y abusaba de ella pero yo tenía miedo yo solo decía a la mamá y la mamá no me creía como era mi madrastra ella se había separado de mi papá ella pues nunca me quiso a mí nunca me quiso como hijastra entonces ella no me creía le pedía dejar a mi hermana con mi papá para conseguir dinero también ahora que ha podido contar lo que le pasó y poco a poco superarlo espera que otras muchachas también rompan el miedo que no se queden calladas que es peor quedarse calladas que hablen que hablen a alguien de confianza y que ellos sepan que los puede ayudar que busquen a las autoridades que no se queden esperando que algo milagrosamente pase porque eso no va a pasar ellos tienen que ponerse también las pilas Jimena una adolescente de 16 años vivió una pesadilla a manos de una mujer que la prostituyó por un mes en la paradisíaca Cornailan enclave turístico del Caribe esa mujer a quien Jimena por temor solo quiere identificar como la señora la encontró una tarde en Bilgui cabecera de la región autónoma del Caribe Norte cuando la chica temía regresar a casa porque se había ausentado todo el día desde que su madre la envió a comprar leche a una venta cercana eran como las 6 yo me encontré con una señora y la señora me dijo que ay que mi mamá no me quiere ver en la casa dice que no llegue que no es un montón de cosas me dijo que mi mamá me está esperando ahí que me va a pegar y entonces ella me dijo vámonos yo te voy a dar una vida mejor la joven estuvo dos días escondida en una casa de Bilgui hasta que la mujer le ofreció viajar a Corn Island el destino de su nueva vida y un futuro prometedor me fui en ese barco a Corn Island al llegar a Corn Island comenzó la pesadilla pero ya después cuando fui allá en Corn Island fue que me comenzó a tratar mal bueno pues después de ahí estuve como casi un mes allá en Corn Island con ella bueno pues la tuve que aguantar ella me dijo que iba a vivir mejor pero ella me fue tipo como prostituir algo así fue que ella estaba haciendo Jimena miraba entrar y salir hombres y una tarde su casera le ordenó que la acompañara una vez salí con ella que ella me estaba yo no sabía que me llevaba a un hombre pero esa vez yo me corrí de ahí porque yo no quería estar con ese hombre fue entonces cuando comenzó su suplicio aunque la joven no sabía con certeza lo que le pasaba le daba una pastilla que se llama ya sepan eso fue que ella me dio yo me dormía y en la mañana me levantaba pues toda mojada almanecía también tenía sangre a veces mojada pues mojada no sé qué decir no sé qué era eso pues en mi parte íntima entonces estuve con ella pues le aguanté el ya sepan es un sedante fuerte que entre otras condiciones médicas se utiliza para tratar trastornos de ansiedad la mujer convirtió a Jimena en su esclava sexual exigiéndole que tomara el ansiolítico para poder comercializar su cuerpo si yo no hacía algo ella me agarraba el hambre y me daba y entonces cada noche ella me decía que esa pastilla era buena pues para dormir entonces yo tomaba esta adolescente fue víctima de uno de los delitos más graves que se ha agudizado en Centroamérica en la medida que el crimen organizado toma terreno aprovechando una situación política de impunidad corrupción y ausencia del estado en bastas zonas como es el Caribe Norte de Nicaragua la joven contó que fue con ayuda de una amiga de su madre que pudo liberarse la mujer la reconoció un día que Jimena acompañaba a la señora en sus mandados una amiga de mi mamá pues fue que me vio y entonces llamó a mi mamá le dijo que yo estoy ahí entonces la señora que estaba ahí la amiga de mi mamá pues buscó porque yo me corrí porque si me hubiera agarrado pues la señora me iba a pegar mal porque la señora estaba detrás de mí también entonces yo me corrí con la señora y también me dijo vámonos mejor entonces nos montamos en un taxi fue que ella me llevó a la casa después la amiga de mi mamá buscó 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 hasta que me encontró pues la señora me encontró y yo estaba dormida yo no sabía que esa señora estaba ahí la mamá de mi amiga ay sí la mamá de mi amiga entonces dice que le dijo que son buena gente que ellos me estaban cuidando que yo me corrí de mi casa y eso todo era mentira entonces yo me levanté y a mí me dijeron así yo no sabía nada solo la señora la amiga de mi mamá me dijo vámonos me dice entonces yo agarré unas ropitas que tenía agarré y pues con una chavala yo le dije que ella sí se iba a ir conmigo entonces la traje la adolescente explica que no puso una denuncia por miedo y dice que cuenta su historia para que no se repita que no crea la gente porque una gente viene en la calle ay yo te voy a dar la mejor vida que no crea eso porque todo eso es mentira te llevan a prostituir a maltratarte a hacerte de todo entonces yo solo digo que no crean a las personas porque es mentira porque yo paso una experiencia que no quisiera que demás chavalas pasen eso en la escuela secundaria de Sao Pucá el mediodía indica que es el cambio de clases esta comunidad mezquita está localizada a 45 minutos de Guaspán en el Caribe Norte esta escuela fue inaugurada en 2005 por el entonces presidente Enrique Bolaños y 13 años después el tiempo y el descuido han jugado en su contra aquí estudia Anabel Luther una joven mezquita que habla español con dificultad a los 15 años resultó embarazada de un hombre de 27 con él me enamoré y él estaba bien no estaba así pero cuando me casé él me hizo mucho daño antes no era así pero después de eso cuando tuve un hijo de él él siempre me amenazaba me gritaba me pegaba me apuñalaba con un tijero los golpes duraron por años hasta que Anabel decidió denunciarlo se separó del hombre pero la pesadilla no acabó y esto es un gran problema porque yo yo no ando sin libre porque estoy como estoy como esclava él siempre me maltrata me dice cosas malas por eso estoy preocupado estoy miedosa cuando cuando salí de clase mis amigas me acompañan porque yo estudié en matrimonio por eso él me emboscaba la joven asiste constantemente a la policía y les exige que encarcelen a su agresor pero las autoridades no la toman en serio no deciden nada si voy a meter en el preso solo dice eso pero todavía no meten al preso el hombre está libre siempre amenazándome y tengo miedo porque él es mayor de edad y yo tengo menor la muchacha no pudo terminar sus estudios tranquila por la violencia que vivió atrasó la secundaria pero ahora cursa el último año y espera continuar sus estudios superiores Anabel quiere ser policía cuando termine este año este último año mi hermana decide apoyarme para mandarme a policía a Antimutines y es mi sueño yo voy a hacer eso para que no vuelva a amenazarme por eso por eso yo voy a ir a policía en Managua voy a ir voy a depender por mí misma por eso yo quiero ir allá mientras tanto lanza un grito desesperado a las autoridades para que me esté preso para que para que aplique un ley para que me dejen paz que me dejen tranquila yo quiero andar libre yo quiero andar sin problemas esa es parte de la tragedia de las niñas en el Caribe Norte y Sur ellas son sobrevivientes del abuso sexual y si usted quiere conocer más información sobre el tema y más testimonios de primera mano sobre esta grave epidemia de salud los invitamos a visitar en este momento el sitio web de confidencial punto com punto ni donde ya está publicado el reportaje completo vamos una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última mirada news y ahora vamos a la última mirada news con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampier el cardenal Leopoldo Brenes solicitó que las celebraciones de la purísima se hagan con austeridad y por eso la compañera Rosario solo va a gastar un millón y medio de dólares en los altares de la Bolívar al principio me preocupé pensando que era un derroche salvaje solo por llevarle la contraria a los obispos pero después me acordé que el número lo calculó Ovidio Reyes y se me pasó la preocupación si el dato no es conveniente no se publica simplemente la exsecretaria política del Banco Central Ligia Gómez reveló que el gobierno le paga a sus empleados 400 Córdobas por participar en cada actividad partidaria pero gracias al sindicato de paramilitares que dirige Fidel Moreno desde el 18 de abril los beneficios se han duplicado convenio colectivo se queda te mandan a reprimir marchas 500 Córdobas extra por cada ciudadano garroteado turno semanal de 20 horas de patrullaje armado en Jailuz 1000 Córdobas y viático de comida te tocó ir a Nicaragua a diseña tienes derecho a una sesión de terapia para reponerte del trauma de ver las pasarelas después de 6 horas en la plaza Hugo Chávez esperando a escuchar el discurso repetido del comandante doble incentivo y un día libre para reponerse el capitalismo salvaje ha decidido demandar al socialismo cristiano y solidario por plagio planteamos una campaña nosotros que le hemos denominado Brad Weekends en inglés significa finas de semana negros un poco la campaña publicitaria ustedes saben bien de Black Friday etc pues nosotros también vamos a montar nuestros Black Weekends y lo vamos a hacer en dos fines de semana por eso se llama Black Weekends la verdad llegan tarde porque el comandante Ortega hizo negro todo el año 2018 y porque después de más de 300 muertos y más de 400 presos políticos ya no sirve de nada disimular el gobierno promovió una feria de trabajo con la misma frase que usaban los nazis el trabajo los hará libres los Ortega Murillo le dieron su giro personal añadiendo si solo si militan en el partido Haití le ganó a la selección de Nicaragua 2 a 0 en el partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF pero no se preocupen tendremos nuestra revancha cuando Nicaragua le arrebate a Haití el título del país más pobre de Latinoamérica falta poco un par de meses a lo sumo la Fennifoot prohibió la introducción de banderas azul y blanco de más de 2 metros de tamaño supuestamente para no promover el proselitismo político la fanaticada respondió dejando de ir al estadio ¿de dónde sacan esa idea que no se puede hacer proselitismo en un evento deportivo? vaya parece que a veces el deporte y la política sí se mezclan avísenle a la Fennifoot y hablando de Nicaragua diseña los modelos masculinos consiguieron un triunfo laboral al negociar el uso de máscaras para desfilar por las pasarelas ahora nadie va a saber que estuvieron asociados al evento de modas patrocinado por una dictadura los muchachos están muy agradecidos porque ahora podrán encontrar trabajo después de que caiga el régimen Ortega Murillo buenas noches de esta manera llegamos al final de esta edición los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com pleca confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc regresamos mañana lunes con más información análisis y comentarios en esta noche siempre a las 8 de la noche aquí en canal 12 buenas noches y y y y y y y y y Gracias por ver el video.